de la violencia contra la mujer, una oportunidad para llamar a esa conciencia de la erradicación de todo tipo de violencia en contra de nosotras las mujeres. Arley, se están preparando diferentes eventos en la conmemoración de este día tan importante desde el nivel municipal. ¿Qué se habla y qué se proyecta? Pues se proyecta que desde mañana 25 de noviembre y hasta el 9 de diciembre se desarrollarán múltiples actividades desde el nivel municipal. Este lapso de tiempo ha sido una petición que ha hecho a los municipios y a aquellas entidades que van a estar en esta conmemoración el mismo Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud que son precisamente los que están también al frente de esta situación. Entonces vamos a escuchar lo que nos manifestó Mayra Andrea Belanda, que es la profesional de apoyo de la Secretaría de Salud Municipal y de la dimensión de salud sexual y reproductiva con relación pues a lo que se prepara aquí en San José del Guaviare para conmemorar este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sí, así es. Nosotros estamos adelantando una agenda. La idea es que se haga una agenda colectiva. Todas las instituciones estuvimos la semana anterior reunidas viendo qué actividades se podían articular para invitar a toda la comunidad en este día, que ha sido de lucha ya anteriormente, todos los años se conmemora, el Día Internacional de la Eliminación contra la Mujer, de la Violencia contra la Mujer. Entonces queremos invitar a la comunidad a partir del 25 de noviembre desde la Secretaría de Salud Municipal se estarán desarrollando unas actividades. Iniciamos el día 25 a las 10 de la mañana con una sembratón que se estará realizando en el Parque de la Reconciliación, en articulación con la Policía Nacional. Esta actividad se va a hacer con el fin de empoderar a la mujer en el tema de política pública, que se tomen unas referencias claves de las mujeres que tenemos hoy en día en las administraciones, en cargos públicos y digamos sirva de ejemplo hacia las otras mujeres para todo ese tema de empoderamiento. Luego vamos a estar desarrollando una en el marco de la inauguración del Parque de la Constitución, pues están haciendo unas actividades. La idea es que ese día toda la comunidad pues se les invita a que tengan una prenda de color naranja, que es pues el color distintivo para esa conmemoración, digamos que a partir de ese día. Sí, se está haciendo también en articulación con la Secretaría de Administración de Desarrollo Social, una actividad con enlace de mujer y el Comité Consultivo, bueno hay otras instituciones que están ahí también articulando una cena para unas parejas en la Casa de la Mujer a partir de las 6 de la tarde. ¿Cuánto tiempo van a estar ustedes en estas actividades, Mayra? Bueno, el lineamiento nacional nos establece que vamos a estar con 16 días de activismo, es decir que vamos a partir desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, bueno hasta el 9 de diciembre realmente, en actividades en el marco de esa conmemoración, entonces eso va a ser digamos el 25, los otros días pues se van a estar proyectando piezas gráficas y videoclips por las redes sociales, vamos a estar también el 27 en articulación con el INDE, se va a hacer una recreovía que pues se hace siempre sobre la avenida El Retorno y coge toda la transversal de Villa Ángela, más o menos, haciendo actividad física y pues esta vez vamos a ser relacionada a la eliminación de la violencia contra la mujer, entonces para que toda la comunidad también asista, muy juiciositos allá en la recreovía, en las páginas se va a estar avisando pues el inicio de las actividades, el día primero de diciembre con el cena también se va a estar haciendo en el parque Sacúdete, una jornada de Cambia tu Look para que también las personas pues de beneficiaria de ese barrio puedan acceder también a esta otra actividad, se va a estar haciendo también un velatón y una carrera que se tiene establecida el día 9 de diciembre, carrera contra la violencia para la mujer. Bueno Mayra, hablando de cifras, en este 2022, ¿cómo ha sido el comportamiento de la comunidad en ese sentido? Teniendo en cuenta el sistema de vigilancia epidemiológica, que es donde nos notifican este evento, a nivel municipal tenemos aproximadamente 145 casos reportados, que son notificados, hay muchos que se quedan pues digamos en otros procesos como la comisaría y otros que de pronto no entran directamente a la base que tenemos nosotros, es decir, hay más casos en los cuales pues es evidente que el género femenino es el más digamos que ha afectado en este caso, lastimosamente en los últimos, en el comportamiento del evento se ha evidenciado que pues están marcados en la violencia a menores de 18 años, entonces pues han sido cifras alarmantes para todos nosotros como institución, hemos tenido que en los diferentes comités pues buscar estrategias precisamente para mirar qué actividades y qué debemos fortalecer para pues prevenir, de hecho el lineamiento nacional invita a todas las personas a unirnos en contra de esta gran problemática que realmente es un problema de salud pública y pues que debemos nosotros como sociedad empezar a poner de nuestra parte para que no vuelva a pasar estos casos en nuestro municipio. Bien, ahí está entonces lo que se plantea para esta conmemoración desde el 25 de noviembre, es decir, desde mañana hasta el 9 de diciembre todas esas actividades donde se invita especialmente a las mujeres a participar porque van a haber charlas con expertos y con personas expertas sobre cómo eliminar la violencia contra la mujer, entonces para que se preparen para que desde mañana entonces estén participando de estas distintas actividades en esta conmemoración que es bien importante. 8.41 minutos.